Yo, como la puerta de Virgil, no te lo recomiendo. Este video es únicamente informativo y no me hago responsable de los usos inadecuados que le puedan dar los espectadores a tal información. Me desblindo de todas las responsabilidades. ¿Cómo están, pandilla? Espero que muy, muy, muy bien. ¿Qué se imaginan que estoy haciendo? A huevo. Voy a cocinar huevos con chorizo. No más que ahora no tengo, la verdad, la forma en la que les grabé la última vez el video. Entonces, pues, no más voy a hablar con ustedes. Todos estarán entrando al video por el tema, más que nada. Y cuando me refiero a todos, me refiero a ese otro 3.000, 4.000 personas que me ven y que no más me ven cuando pongo títulos así de llamativos. Y déjame decirte algo. Sí voy a hablar sobre eso. Sí voy a hablar sobre eso. Ten crisis. Primero voy a comentar otras cositas. Pero sí voy a hablar sobre eso. ¿Cómo se habrán dado cuenta, pandilla? Todo el mundo quiere saber cómo jugar de Justuch en PC. De hecho, a mí todos los días me lo preguntan, pandilla. Virgil, ¿cómo le haces para jugar en PC? Virgil, ¿juegas en PC? Virgil. Esto, Virgil, el otro. Aquí te voy a responder todas esas dudas. A calzón quitado. Todo te lo voy a decir. Y también te voy a enseñar cómo jugar de Justuch en PC bajo tu propio riesgo. ¿Va? Yo te voy a negar que lo hagas. Espérame, es que estoy... Es lo bonito. Fíjense que a mí me gusta hacer estos videos cuando cocino. Porque, miren, cuando una persona maneja, cuando una persona hace qué hacer, cuando una persona se está duchando o cuando una persona está cocinando, es cuando una persona habla más con la verdad, con la pura, pura verdad. ¿Por qué? Porque como tu cerebro está entretenido en otras cosas, las palabras salen naturales. Esa es algo de psicología. Quien lo sepa, confirma en los comentarios. Fuera de mamada. Yo estoy de psicología. Sí, no, que no. Pinche todólogo del Virgil. ¿Es en serio? A ver. Entonces, ya teniendo estos temas bien, bien, ¿cómo se dice? Bien, bien claro, pandilla. ¿Qué sigue, pandilla? ¿Cómo juegas en Dofus Touch el PC? Hay muchas formas. Esta es la que uso yo, que es con un cable, con entrada de celular normal. Un cable como este. Se conecta, se conecta, bueno, como este, se conecta celular y se conecta a la computadora. Miren. Hay aplicaciones, depende qué compañía de celular sea tu celular. Pendejo. Sí, es lo que acabo de decir, ¿me entendiste? Que... Tienen aplicaciones para computadora y hacen que tu celular se visualice en la computadora. Así es. Entonces, puedes jugar desde una computadora. ¿Desde tu celular? O sea, estás viendo tu celular en la computadora. Así de fácil. Y no así le va en eso, porque al fin de cuentas estás usando tu celular. Tu celular está conectado el sistema preventivo de ahí. De hecho, mi IP, si saben que es IP, ¿no? Tu dirección de internet. Si la checan, por ejemplo, muchos me preguntan, ¿y por qué no te han baneado, Virgil? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué suerte! No tengo religiones, ni nada de eso. Yo soy muy agnóstico. Creo lo que veo, leo y escucho. Pero soy muy supersticioso para lo que me conviene. Nomás para las cosas buenas. Para la suerte, para todas esas mamadas. Para todos, todo eso lo creo. Pero todo eso de un gato negro y bajar abajo de una escalera. No. Soy convenciero, güey. Si me da beneficio, creo en eso. Como si de una estrella fugaza, voy a pedir un deseo. Creo en ello. ¿Por qué? Porque se les va a decir el secreto de eso. Es su gestión. Todo está en la mente. La mente es muy poderosa, cabrón. Si te sugestionas, todo es posible. De hecho, ya peso 98 kilos, pandilla. Ya voy a empezar a hacer ejercicio. Y este... A ver si se empieza a ver. Porque yo pesaba 120 kilos cuando me sacaron la muela el mes pasado. Bueno, ya se cumplió el mes en 4 o 5 días. Este... Pues, cambié mi dieta drásticamente y dejé de fumar completamente. Y no fumo nada. Me gusta mucho el cigarro, pero ya no fumo, no tengo necesidad. ¿Para qué fumo si ya dejé? Entonces... Algo... Ojalá se escuche bien y os voy a hablar un poquito más fuerte. Pues, por supuesto, se va a escuchar aceite. Entonces... A lo que voy con la sugestión. Pues, si son cosas buenas, creo en ellas. Si son cosas malas, no. Y volviendo al tema de Dofus. Emulando el celular en la computadora es una de las formas. La misma aplicación te deja abrir varios Android si puedo jugar con varias cuentas. No les enseño cómo, la neta, porque me da una hueva, pero... Es que... Les voy a decir la neta. Hay veces que hay videos muy buenos. Que tienen muy poquitas vistas. Entonces, desgastar mi tiempo en grabarles algo así para que lo vean 500 mil personas. Pero ya no lo vieran como el de Dofus Touch se ha muerto. Más de 10 mil visitas en dos meses. Está súper bien, ¿no? Ahora, la siguiente forma es... Que no la recomiendo yo. Totalmente. Yo nomás te lo estoy explicando cómo puedes jugar Dofus Touch en esa computadora es... Con Memu, Bloodstark y Knots. Hay más proyectores de Android. ¿Qué es una pendejada que te prohíbe jugar en esas madres Dofus Touch? ¿Por qué digo que es una pendejada? Al final de cuentas, en cama ni cuenta se da. ¿Ustedes creen que si en cama se diera cuenta no van a ni haré a todos los que juegan en Dofus Touch? Y legalmente ahorita en el siguiente programa que les voy a decir. Ahí vamos, vamos. Está inquirísimo. Vamos caminando lindo. Entonces, pandilla. Déjenme, pongo mis huevitos aquí. El problema de esos problemas que les acabo de decir. Bloodstark, Knots y la otra mamada. Es que son programas muy pesados. De hecho, así tengas una computadora muy, muy potente. Un ejemplo, mi PC. Tiene 16 gigamas de RAIN. Tiene tarjeta Nibia 2 GB. Tiene tarjeta GTX Dragon 980 o 960, no me acuerdo. Me corre juegos de Xbox One y Play 4 en baja media. Para que se dé una idea de la potencia de mi PC. O sea, puedo jugar en los juegos de Shingeki no Kyoji. De Play 4 Xbox One en calidad media-baja y lo juega fluido. O sea, ahorita estaba cuando era una Inquisición. Luido. ¿Me explico? No, esto es una pequeña idea de la potencia de la PC. La GICON no es la gran cosa. Muchas cosas me las agarra lentas. Porque las computadoras como los celulares y todas las tecnologías se van devolando. Entonces, puedes jugar. Un ejemplo, yo si abriera un notch, si metiera una cuenta como invitado. Puedo jugar una o dos fuentes tranquilamente, por más de dos. Bien lag. Bueno, esa es la segunda forma para jugar Doofus Touch en PC. Que la verdad es muy cómoda. Es muy cómoda porque, no sé ustedes, pero jugar en celular, miren. En esta madre, es bien incómodo. ¿Ven pinches de dotes tengo? ¿Ven? ¿Ven pinches de dotes tengo? O sea, es bien incómodo jugar en esta madre. ¿Y por qué Doofus Touch? No, bueno, ahorita toco ese tema. ¿Por qué Ancama nos sacan un... ¿Cómo se dice? Un server oficial de Doofus Touch PC como Crossmaga. Crossmaga salió como aplicación. Y está chidísimo Crossmaga. ¿Quieren que le suba Crossmaga? Se lo subo. A mí me gusta poder consumar. Y, ¿qué más? Así es. Crossmaga tiene PC. Crossmaga PC. ¿Es este para PC? ¿Pero Doofus Touch? No, güey. Espérense. La tercera forma. Y la más nombrada. La más usada. Y la más rápida. La más eficaz. La más todo. Es jugando en un programa de terceros ilegal. Que no les recomiendo. Repito. Y enfatizo. Porque la gente es un pendeja. No tú, mi amor. Los haters nomás. Pinche virgil. Estás grosero virgil. Estás pendejos virgil. Te hago con cariño. Es ilegal. Te pueden robar. Te pueden maniar. Y va contra las reglas de Ankama. Utilizar el emulador. No, emulindo. ¿Ok? Yo, como la puerta de virgil. No te lo recomiendo. Ni estoy haciendo uso de propaganda. Ni estoy haciendo nada ilegal. En mostrar que se puede jugar Doofus Touch en PC. Desde un emulador ilegal. Hecho por terceros. No es propiedad de Ankama. Y Ankama lo tacha totalmente. Que se llama. No, emulindo. Que lo puedes buscar en Google. Y lo encuentras. ¿Ok? Tengo que dejar eso muy, muy pinche claro. ¿Por qué? A mí me denuncian todos los días los haters en contra el cámara. Cada rato me hablan los moderadores. Ahora, ¿qué hiciste, virgil? Te vamos a banear. ¿Pero por qué? Yo no hago nada ilegal. Me explico. Si juegas en ese programa, me han platicado. Yo no sé. A mí no me consta. Con una PC como la mía, por ejemplo. No más como ejemplo. Puedes conectar más de 20, 30, 40, 50 cuantos. Muchos van a decir. No seas mentiroso, virgil. ¿Cómo sabes? Normalmente les digo lo que me han platicado. Bueno, me lo platicó el primo del amigo de un sobrino de mi cuñado. ¿Ok? Ese emuladorcito lo creó gente como tú, gente como yo. Que de hecho se llama No es muy lindo porque no es considerado emulador. Cosas de la vida. Pero, pues, es considerado emulador. ¿Por qué es malo jugar en No es muy lindo? Les voy a platicar por qué es malo. No es muy lindo. Tiene, se utiliza más que nada para boots. Así es. Desgraciadamente la gente que utiliza boots, porque hay mucho bootero, utiliza No es muy lindo para botear. O sea, desgraciadamente ese es el mayor uso que le da al programa de No es muy lindo. Botear. No todos lo hacen ni no todos saben hacerlo. Me van a odiar, pero los franceses son los que sacan los boots. Los venden. Te venden una licencia que vale 25 dólares al mes. Y tú no tienes que hacer tus mapas. Para hacerte fácil. Tú no vas a ser bootero. Yo no puedo ser bootero. Para ser bootero necesitas ser programador y saber de números binarios, HTLP, varias pendejadas. O sea, para poder hacer tu monito que se mueva solo y su puta madre. O sea, además de que le quita todo el chiste del juego. La gente que hace eso es gente que vende camas. ¡Neo Gamer Life! ¿Me explico? Gente que sí le da culo. Ahora, muchos me dicen. Virgil, tú compras camas. No mames, Virgil. Por eso tienes millones y millones de... ¿De qué? Millones y millones de... Oh, cabrón. Puta madre, se han derechado, ¿verdad? No los había visto. Ah, no, pues somos doritos, ¿no? Sí, 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 somos doritos. Y me dicen. Por eso tienes millones y millones de... Espérate, se me... Se me juega las cabras. De camas. Pandilla, yo cuando empecé en el juego... No tenía nada en lo que tengo ahorita. Llevo ahorita en el server un año y medio. Un poquito más. Ya voy a cumplir los años en septiembre en este año. ¿Cuánto... ¿Qué crees que puedes hacer en todo ese tiempo? Un chingo de cosas, Pandilla. Pero un chingo de cosas. En fin. Si comprara camas, Pandilla, no me grabaría con esta cámara que están viendo. Imagínense. Esta cámara que tengo apenas la va a cambiar en unos días. Porque por fin, por fin, por fin, voy a comprar una cámara mejor. Para poder, ¿cómo se dice? Terrarles continuamente de mejor calidad. Y dicen que compro camas. No digan pendejas. O sea, babosos. Pero bueno. No me enojo, no menos. Ahora, Pandilla. Sigamos volviendo al tema. ¿Por qué es ilegal? De cajón, el emulador no emulino. Este... Lo que acabo de hacer es... Y ahorita se los voy a mostrar en la pantalla. En la casa de mi chica, con una IP diferente y su laptop que le regalé. Que nunca he conectado ni una cuenta mía. Mía. De lo justo. Ahí. Grabé el video que están viendo. ¿Ok? Les voy a mostrar los parámetros de no emulino. Para empezar... Tiene... Y si no lo edites, porque me dio hueva. Para empezar, tiene autopilotaje de las punticuentas. Significa que se llama seguir al líder. Eso lo investigué, lo chequé. Eso ya es considerado como... Un ejemplo. Tú mueres una cuenta de 8 o 10 que usas. Y todos se van atrás como pendejos, atrás del líder. Cualquier persona puede hacer eso. Pero, por eso la gente chilla cuando los banean. Porque hacen eso y no saben que es ilegal. Entonces, por eso ves Teams nivel 200. Que no mames. Miren. Estos platos ya los había usado. Ando viendo si no necesitan lavarse. Nomás una sacudida. Hay que economizar a la bella. Entonces, por eso los banean. Eso está prohibido. Si vas a jugar en ese emulador ilegal. No uses a seguir al líder. No seas pendejo. No seas huevón. Mueve cuenta por cuenta. Porque si no te van a banear. Existe también que se metan automáticamente los personajes a pelear. En mis videos yo los meto uno por uno. Pero como soy bien chingo. Ni no los quiero aburrir. Edito el video. Para que se vea que se meten todos. Así bien perro. Porque soy una verga editando. Y a quien no le guste. Que se joda. ¿Ok? Y existe auto ready. Auto ready significa que los personajes le dan auto ready. Empieza la pelea automáticamente. Todo eso ya es considerado un boot. ¿Ok? Por eso mucha gente me dice a mí. Virgil. Tú juegas en lindo. No. No juego en lindo. Te lo digo. No. No juego en lindo. Virgil. A mí no me haces pendejo. Juegas en noe muy lindo Virgil. ¿No? Y si así fuera. ¿A ti qué? Ustedes están aquí para reírse. Para entretenerse. Para aprender. Para burlarse. Para hypearme. Para lo que quieran. Pero si yo juego en una tostadora. O en una tostadora. En una pinche computadora de la NASA. Es asunto mío. Si yo me grabo con una computadora Full HD 4K. O en esta chingadera que graba 480p. Es asunto mío. O sea. ¿Me explico o no me explico? Pero bueno. Pandilla. Ya dejándose. Ese temita. Más o menos claro. Este. Esa es la forma para que juegues Dofus Touch. En PC. Busca en Google. No es muy lindo. Que es un programa ilegal. Es un programa por terceros. No es un programa legal de Ankama. Ankama te baneas y juegas ahí. Búscalo y desde ahí puedes jugar. Así es. Ese es el gran secreto pandilla. De muchos. De muchos. De muchos. Y tú ustedes pueden pensar. También esto es secreto. Virgil. No. Miren. Nos va a quedar lo que me va a comer. Choriqueso lo hice como torta. Y ahí trae un chingo de queso derretido. No se acercas a ver. Sí madre. Todo eso me va a tragar. No. Estoy comiendo menos. No se crean. No estoy comiendo menos. Sí pinche Virgil. Nos acabas de enseñar un pinche platote. Para que coma toda una pinche familia. Allá en. No. No voy a decir países. No me llevo. Yo no me llevo así con esos chistes. Pero lo primero que se te hagan a la mente. Ok. Y pues pandilla. Ya no hay más que decirles. Coman gogos con chorizo. Así es como se puede jugar. Dofus Touch en PC. Legalmente como yo lo hago. O ilegalmente como muchas otras personas lo hacen. Que puede ser. Con la utilización de Noemulindo. Con la utilización de Memu, Notes o Bloopsack. O con la utilización de proyectar lo que hago yo. Tu celular. En la computadora. Y jugar desde el celular en la computadora. Eso no es ilegal. Va. Vamos a comer. Huevos con chorizo. Me voy pandilla. No sin antes decirles. Dale like si te ha gustado el video. Si eres nuevo en el canal y te llegaste hasta este punto. No sé que vergas estás esperando. Suscríbete. Suscríbete porque significa que aguantaste todas mis pendejadas. Y pues te gustó el canal. Si ya estás en el canal y no has activado la campanita. Actíbala para que seas de los primeros en ver este tipo de contenido. Y en comentar. Los circulitos. Y pues. Chito chito bye bye. Coman huevos con chorizo. Hasta la próxima. Espero les haya gustado este video. Se los hice con mucho cariño y mucho amor. Y recuerden. Los programas de Nuts. Bloodstar. Memo y Noemulintos son ilegales. Te pueden banear. Te pueden robar. No son por Ankama. No son licencias de Ankama. Y lo pena totalmente Ankama. Que no juegues él. Yo como de la puerta de Virgil. No te lo recomiendo. Este video es únicamente informativo. Y no me hago responsable. De los usos. Inadecuados que le puedan dar los espectadores. A tal información. Me desblindo de todas las responsabilidades. Coman huevos con chorizo. Y hasta la próxima. Y vamos a comer. Huevos con chorizo. Huevo. Huevos con chorizo. Huevos con chorizo.